Cara a cara, la entrevista. El pasado 24 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió un reporte mediante el cual se detalla cómo cerró la inflación en el país durante la primera quincena de julio, en la que México se colocó en el 5.661% el nivel más alto desde la segunda quincena de mayo del 2023. Esto impulsado principalmente por el alza del 6.15% en los precios de frutas y verduras como por ejemplo el jitomate, cebolla y chayote. Y bueno, para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea telefónica a Héctor Iván del Toro Ríos, investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA de la Universidad de Jalisco, digo de Guadalajara. Bueno, hasta Guadalajara está en Jalisco o qué no. Vámonos pues con Héctor Iván del Toro. Buenos días, Héctor Iván. Hola, muy buenos días, Laura. Un saludo para usted y para todos los radios. Muchas gracias por tomarnos la llamada y actualizarnos. ¿Cómo cerramos este primer semestre del año ya con julio integrado en materia de precios? ¿Cuáles han sido los alimentos que más han incrementado? Sí, mira, pues el cierre que hemos tenido en materia inflacionaria pues ha tenido una repercusión muy fuerte en estos últimos meses y como tú lo acabas de mencionar, pues un cierre que el Banco de México señala que es del 5.61%, pues es algo complicado para muchas familias en el estado de Jalisco porque en este caso hemos visto que los productos que se están viendo más afectados, por ejemplo, ha sido el aguacate con 22.15%, la cebolla que ha llegado a incrementarse en 18.10%, el chayote en 21.24%, el chile serrano 13%, la naranja 8.74%, el plátano 6.59% y la lechuga en 6.57% que han sido algunos de los elementos que componen la canasta básica que tienen una mayor repercusión en la afectación de la inflación. Y esto ha sido como ya lo hemos platicado en algunas ocasiones por factores climatológicos que se pueden dar como factores, digamos, derivados de las sequías que tuvimos en el mes de mayo. Ahora con las lluvias, pues muchos productos se están perdiendo simplemente por las inundaciones y por las características climatológicas tan afectivas que hemos estado presentando en los últimos días. Y esto trae consigo, pues, de que se pierda la producción y que tengamos una incidencia directa en lo que viene siendo la modificación de sus precios. Entonces, si lo vemos así de manera general, pues frutas y verduras en general han incrementado un 25.69%, las características en energéticos 9.16% y ahí es donde empezamos a ver las problemáticas en lo que viene siendo el gas natural, lo que viene siendo la gasolina, la magna, la premio y el diésel. Y también hemos tenido en algunos servicios incrementos del 5.17%, en este caso teniendo una mayor afectación en lo que vienen siendo los servicios turísticos y los boletos de avión en los transportes aéreos. Entonces, todo esto combinado, pues, trae una afectación directa para las personas, porque si recordamos, ganamos 248 pesos con 93 centavos de manera diaria y de forma mensual 7.467 pesos con 90 centavos. Pero aquí en la zona metropolitana, bajo el estudio que nosotros llevamos allí en el Centro Universitario de Ciencia Económico-Administrativa, tenemos un nivel inflacionario de 6.10%. Por lo tanto, tenemos un índice inflacionario mayor al que el Banco de México señala y esto trae consigo, pues, una complicación directa para los habitantes del Estado de Jalisco, porque tenemos que desembolsar más dinero por los mismos productos que veníamos adquiriendo. No, y al antes al contrario, ¿no? Yo creo que ya estamos adquiriendo menos productos con el mismo gasto y no nos está ya alcanzando como hace algún tiempo. Sí, efectivamente, porque esto que trae consigo la inflación de 6.10% que nosotros tenemos aquí, prácticamente lo que nos permite es que podamos utilizar únicamente 7.037 pesos con 70 centavos. Lo que representa de cada salario mínimo que nosotros adquirimos o que ganamos a través de nuestro esfuerzo laboral es que solamente podemos hacer uso efectivo del 94.23%. ¿Qué representa esto? Porque tenemos una pérdida de alrededor de 430 pesos con 19 centavos, que es la pérdida que asume 5.76% única y exclusivamente por la presencia de la inflación en nuestro Estado. Y esto, como tú lo acabas de mencionar, pues, te da una complicación porque cada vez vemos que los precios se van aumentando, nuestro salario sigue teniendo las mismas capacidades, pero aparte tenemos una pérdida simplemente por las condiciones inflacionarias y esto ocasiona que las personas tengan que tener un padecimiento mayor por las condiciones económicas que se reflejan. Ahora, hay que recordar que estamos en etapa de vacaciones para muchas escuelas, para muchos centros educativos, pero al retorno de este tipo de vacaciones tenemos que comprar nuevamente como padres de familias uniformes, zapatos, tenemos que comprar los útiles escolares, los libros y todas aquellas indumentarias necesarias para la educación de nuestros hijos y este es un gasto adicional que se tiene que absorber por nuestros mismos salarios económicos y en este caso tenemos una dificultad de tener situaciones más complicadas en lo que viene siendo el mediano plazo al retorno de las cuestiones vacacionales. Así es, y si a esto le sumamos que también los medicamentos han subido de precio y aunque no son parte de la canasta básica, pero bueno, en esta temporada donde la gente solemos enfermarnos de gripe o tener este tipo de padecimientos respiratorios, también esto suma a los costos. Sí, efectivamente, y más para aquellas personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas donde tienen que utilizar de manera constante algunos medicamentos y que si en el sector salud no se los proveen, en este caso las personas tienen que adquirirlos a través de las farmacias que tenemos en la zona y esto también causa pues un golpe directo para lo que viene siendo el bolsillo de los trabajadores. Hay muchas personas que dicen, no, pues es que nosotros tenemos la capacidad de trabajar, pero aparte tenemos cierta clase de beneficios que nos otorga el gobierno porque ya somos personas de edad avanzada, pero esto trae consigo que también ese dinero también tiene que tener una repercusión cuando este tipo de medicamentos no los pueden adquirir de manera directa y pues tienen que recurrir a pagarlo y eso trae consigo pues una afectación. Hay que recordar que también, por ejemplo, muchas de las personas necesitan suministrarse de manera cotidiana o de manera diaria, por ejemplo, insulina para las personas que tienen diabetes y pues esto trae cierta clase de complicaciones porque muchas farmacias no se encuentran y por lo tanto tienen que adquirirlos trayéndolos de algunos otros estados y esto pues dificulta más las características porque hay que recordar que a través también de estos últimos meses se han incrementado las casetas de peaje, hemos tenido diversas capacidades de modificación en el precio del diésel y esos traslados pues son afectados directamente por un precio más elevado y que trae consigo pues un golpeteo más directo para el bolsillo del consumidor. Y ya que mencionas los útiles, más o menos con el costo que tendrá la lista de útiles para educación básica, ¿lo tienes al lado? Sí, mira, nosotros hemos estado haciendo un sondeo y dependiendo de las entidades educativas en las que tenemos nuestros hijos van desde los 850 pesos hasta los 3200 pesos dependiendo si es institución pública o privada y esto pues es una complicación difícil para muchas familias porque si nosotros analizamos el costo de la canasta básica del día de hoy, la canasta básica cuesta 11.540 pesos con 96 centavos. Hemos tenido un incremento de 3.50 pesos desde lo que inició el 2024 a la fecha. Muchas veces las personas escuchan que es una pequeña cantidad pero de manera recurrente y de manera mensual estar pagando este tipo de precios tan elevados ocasionan que si nosotros queremos comprar los 123 productos de la canasta básica estaremos gastando alrededor de 11.540 pesos con 96 centavos y esto adicionando lo que viene siendo la renta, la luz, el agua, el teléfono, en este caso lo que viene siendo las matrículas escolares, tal vez las cuestiones de gasolinas y diéseles que todavía se tienen que adicionar al gasto oneroso que ya estamos teniendo y esto tal vez dificulte las condiciones económicas de muchas personas porque hay que recordar que aquí en el estado de Jalisco alrededor del 25 al 28 por ciento de la población gana cuando máximo un salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que son personas que ganan 7.467 pesos de manera mensual y al ver estos tipos de precios tan abruptos que tenemos en la situación económica pues tiene una complicación económica para sus bolsillos. Sí, así es, tienes razón, si nos ponemos a ver 7.500, pero no es para una sola persona, es para una familia que consta por lo menos de cuatro miembros. Sí, efectivamente, el estudio está realizado para grupos familiares donde es el padre, la madre y inclusive hasta tres hijos. Entonces, ahí vemos una complicación muy fuerte para las personas en el estado porque los precios están siendo muy elevados y están teniendo una complicación para poder sobrellevar las condiciones económicas. Hay que recordar que muchas personas, por ejemplo, tienen que utilizar bienes sustitutos para poder satisfacer sus necesidades porque tal vez ya no les ajusta para un kilo de carne de forma diaria, pero sí lo pueden hacer con algunos otros habitantes, como en este caso frutas, verduras, leguminosas, que pueden satisfacer el hambre, pero muchas veces hay que recordar que necesitamos ese tipo de productos para poder tener una vida natural y guiable. En este caso también, ¿cuál sería la opción? ¿Buscar lugares donde esté a menos precio o ya es parejo estos costos que podemos estar viendo, donde el limón hasta parece que cuesta 54 pesos, 45 pesos el kilo? Sí, mira, aquí lo que se recomienda a la población es hacer compras inteligentes a través de un sondeo. Hay que ver dónde están ofreciendo los proveedores mejores precios con calidades, digamos, buenas, con la finalidad de poder hacer rendir nuestro dinero. Muchas personas en ocasiones por cuestiones laborales, pues llegamos a un supermercado y ahí compramos todas las capacidades alimenticias que necesitamos. Pero aquí lo más recomendable es hacer un sondeo de dónde podemos encontrar a mejores cantidades y mejores precios los productos que necesitamos. Hemos visto, por ejemplo, como ya les he mencionado en algunas otras ocasiones, que vemos a personas que venden directamente del campo, que vemos que traen sus camionetas, algunas frutas, verduras, leguminosas, jitomates, por ejemplo, y esas personas en ocasiones venden un poco más barato que lo que podemos encontrar tal vez en un mercado o supermercado, simplemente porque es directamente del campo hacia lo que viene siendo el consumidor final. Podemos tratar de recurrir a este tipo de personas con la finalidad de evitar intermediarios que causan también que se incrementen este tipo de precios y que tengamos esa afectación directa para nuestros bolsillos. Así es, y también la clásica lista, ¿no?, de saber que realmente vamos a necesitar y sujetarnos a esto. Sí, eso es indispensable porque también muchas veces, por ejemplo, cuando las personas van a adquirir sus bienes o servicios y la persona, por ejemplo, no ha comido, es más fácil que se le antojen cosas o productos y que compren cosas que no tenían en esa lista que tú acabas de mencionar. Y esto trae contigo, pues, un desgaste más oneroso. Muchas veces las personas lo que hacemos es cotidianamente compramos tal vez cafés o algunos otros productos en tiendas élite y que en ocasiones eso puede desempeñar que desembolsemos más dinero. Hay que recordar que podemos comprar tal vez en algún supermercado algún producto que nosotros podamos procesar en casa y tal vez ahorrarnos esa particularidad de estar gastando de manera excesiva en algunos artículos que no son meramente indispensables a lo que nosotros le llamamos gasto hormiga o lo que nosotros también consideramos como gastos no necesarios, que en este caso pueden fomentar a que tengamos problemáticas económicas por estar gastando nuestro dinero de manera constante. Así es. Víctor Flores nos comenta que el chayote está carísimo. Sí, hemos encontrado algunos lugares donde el precio del chayote está rondando los 86 pesos y simplemente es por lo que acabamos de mencionar. Las carencias del producto, lo que en este caso viene siendo que se están, digamos, echando a perder las plantas simplemente por el exceso de agua que estamos teniendo en algunas zonas y por ejemplo también el traslado de los productos de otros estados a nuestro estado que está caracterizando una elevación de esos precios. También de esta manera, como ya les mencionaba, por lo que viene siendo la cebolla, lo que viene siendo el jitomate, el chile serrano, son precios de, quería artículos que están teniendo precios muy elevados que no teníamos, digamos, tiempo de haberlos tenido. Simplemente desde el mes de enero nosotros veíamos que el kilo del jitomate estaba oscilando entre los 8 y 12 pesos. Actualmente se está vendiendo en algunos lugares entre 35 y 50 pesos dependiendo si es el jitomate bola o el jitomate salario. Entonces ahí es donde vemos las dificultades económicas a las que nos enfrentamos cuando estos precios son tan elevados. Así es y no hay incremento salarial que valga, pues porque hemos tenido incrementos en el salario mínimo, pero pues no, no es suficiente. Sí, efectivamente, porque en este caso, por ejemplo, tener incrementos salariales trae consigo una repercusión de que en el mediano y corto plazo tengamos ese, digamos, círculo donde vamos a viciar las condiciones económicas de las personas, porque en teoría seríamos más ricos por obtener mayores salarios, pero en un cierto momento lo que vienen siendo productores o generadores de empleos empiezan a ver una, digamos, capacidad de incrementar lo que viene siendo el precio de los productos simplemente porque se les está pagando más a los trabajadores y eso se convierte en un círculo vicioso donde generamos inflación simplemente por esas dos acciones de querer generar un precio más elevado dentro de la situación económica. Así es, ¿algo más que quieras agregar? Pues prácticamente hacerles mención a la población de que hay que tener, digamos, certeza en las formas de comprar nuestros bienes y servicios, hacer compras inteligentes, no comprar bienes superfluos que no necesitamos en estos momentos y que puedan ocasionar que tengamos un desgaste económico dentro de nuestra situación familiar. Y preferentemente frutas y verduras acudir al mercado, ¿no? En los centros, en los super porque es más caro, ¿no? Y también duran menos porque están congelados. Sí, efectivamente, de hecho es un poquito, digamos, un proceso más natural porque no tiene tantas condiciones químicas que pueden ocasionar que tenga una, digamos, aceleración en su producción y que en este caso tengamos productos que sean menos duraderos. Muy bien, Héctor Iván, muchísimas gracias, como siempre. No, al contrario, un gusto y un saludo para usted y para todos los radioscuchos. Hasta luego. Él es Héctor Iván del Toro Ríos, investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Pues sí, yo creo que la recomendación es acudir aquí al mercado de abastos, a los mercados donde venden de mayoreo porque los precios están un poco más bajos. Sí, es a lo mejor un poco más molesto el trasladarte porque es muy complicado el estacionamiento, pero te estarás ahorrando una buena cantidad de dinero acudiendo a estos mercados porque en el súper, bueno, no sé la experiencia que tengan ustedes, pero creo que los productos como estos, frutas y verduras, duran menos por el tiempo de almacenamiento que tienen. Tus opiniones las podemos leer a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Esto es Cara a Cara. Continuamos.